La felicidad está a la vuelta de la esquina, dicen por ahí, y es verdad. Porque la felicidad no se encuentra en las demás personas ni en las cosas materiales. La felicidad es una decisión y obviamente cuesta tomarla porque la vida no siempre es perfecta. Pero te has puesto a pensar que en los momentos más oscuros de la vida siempre vuelve a salir el sol. Que nada es para siempre, que la vida todos los días nos sorprende. Así que hoy disfruta los pequeños detalles, los momentos efímeros pero valiosos. Alégrate, estás vivo y rodéate de personas que siempre van a sumar en tu vida. Escríbeme por favor que personas en tu vida alegran tus días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!